Muy buenas chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo por aquí Yoyo Fernández, el Yoyo308 en Twitter y hoy espero hacer un vídeo un tanto cortito o corto en la medida de mis posibilidades. Ya sabéis que no sé hacer vídeos cortos porque me enrollo, pero bueno, intentaré. Quería comentaros de un cambio. En mi canal de YouTube, que se llama como yo, Yoyo Fernández, cambia de nombre, cambia Salmarejo Geek y la URL personalizada también cambia Salmarejo Geek porque, bueno, me he dado cuenta que debido al contenido que hago mayormente Linuxero, pues no pegaba, no pegaba tanto con mi canal. Yoyo Fernández que sí, que se me identifica con él, pero bueno, como yo también tengo un blog, un proyecto, ahora me he escondido ahí, yo no sé qué he hecho, qué me he escondido. Vamos a poner esto por aquí, esto no. ¿Qué tenía yo por aquí puesto? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy. Clic, siempre encima. Ok, ya está. Decía, yo tengo este blog, salmarejogeek.com, hace ya bastante tiempo, 2015 por ahí, y en este blog de alguna manera centralizo todo lo que yo hago, vídeos, podcasts. Antiguamente, antaño, hacía tutoriales, tochos, que eso era la caña de España. Si entramos, por ejemplo, aquí y vemos las entradas y páginas populares, la primera casi siempre está en la de Windows. Y luego, pues, tal y cual, streaming de audio, no sé qué, no sé cuánto, en fin, que hay tutoriales también. Por cierto, aquí hay un botón para donar a Paypal, por si me queréis invitar a una cervecita, que vale más que un café. Bueno, decía, como mi blog se llama Salmarejo Geek, mi podcast se llama Salmarejo Geek, como el blog, pues pensé, como todo el contenido que hago para YouTube, los vídeos, estos cutres que yo hago son también de Linux en su mayoría, cuando será mía, pues digo, qué leñe, ¿no? El canal se debería llamar Salmarejo Geek, que hace unos días lo cambié por Cortijero Geek, por Cortijero Trazorista, no sé qué, no sé cuándo. Entonces he decidido que el canal, el mío, el grande, el que tengo 13.200 seguidores, se va a llamar Salmarejo Geek. De esta manera se unifica blog, canal de YouTube y podcast Salmarejo Geek. Creo que es más consecuente, ¿no? Audio, vídeo y blog. Letra, audio y vídeo, Salmarejo Geek. Si vosotros estáis suscritos, no tenéis que hacer nada. Aquí veis arriba, le he cambiado también la URL personalizada. Antes era youtube.com barra C barra Yoyo Fernández, ahora es youtube.com barra C barra Salmarejo Geek. Inclusive si no ponéis la C, sale también como Salmarejo Geek. Si estabais suscritos, no tenéis que hacer nada. El cambio es totalmente transparente para vosotros y para vosotros, jugadores, jugadores, que simplemente no tenéis que hacer nada, ¿no? Y la gente nueva, cuando Google ya lo indexe y lo cachee con sus cacheadoras potentes, pues ya me encontrará por ahí. Que no tenéis que hacer nada. La gente suscrita no tenéis que hacer absolutamente nada. Cambio de Yoyo Fernández, el nombre es Salmarejo Geek. Iba a ponerle Salmarejo Geek TV o Salmarejo Geek TV, pero digo para qué. Si el blog es Salmarejo Geek, el podcast es Salmarejo Geek, pues el canal es Salmarejo Geek. Pero me hubiera molado, molado o no, molado ponerle Salmarejo Geek TV. Como Enchufe TV, que yo lo veo mucho y me encanta. Un saludo para Enchufe TV. Me encanta, me salve muchísimo. Que bueno, ya sabéis, youtube.com, Salmarejo Geek. Youtube.com barra c, barra Salmarejo Geek. Si estáis suscritos, no tenéis que hacer nada, el cambio es transparente. Y bueno, aquí tenéis mi canal, como siempre, en vídeos, en lista de reproducción. Si queréis, pues, ver las covers, esto, lo otro, en fin. El canal es el mismo de siempre, lo único que cambia el nombre. Cállate, 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 que me salta la copy. El nombre y la de esta, y la URL personalizada. Aquí hay más información también, he cambiado y he puesto batiborrillo digital. Antes tenía, no sé, hacer vídeos, pero lo intento. Bueno, cállate ya. Entonces, he decidido que a lo mejor el día de mañana, si me animo, si me animo, pues, tengo otro canal secundario que se llama Lino Fernández. Este es el primero, el primero que tuve. El primero que tuve en YouTube. Y el de este vino después, el de Lino Fernández, que ahora se llama Salmarejo, que viene después. Pero este fue el primero que tuve cuando yo no sabía hacer vídeos. No aconsejo que miréis ningún vídeo aquí, porque es una vergüenza terrible, infinita, infinita tristeza, como decíamos no chao, no, infinita vergüenza. No miréis ningún vídeo de estos, que aquí yo no sabía hacer vídeos, no tenía equipamiento adecuado, pam, 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 pero bueno. Entonces, aquí tengo simplemente 339 suscriptores, porque esto ya se paró, lo último fue hace 6 años, como veis aquí. He pensado que si algún día, cuando será mía, pues, quiero hacer vlogs personales, VLOG, o vlogs como se llaman, en el canal secundario, que ahora tiene Linux, pero esto lo borraría, porque estos vídeos son, dan una auténtica vergüenza. Esto lo borraría. No miréis estos vídeos, por favor. Y aquí, pues, lo convertiría como en una especie de VLOGs, de canal, de vlogs personales. Entonces, en Salmorejo Geek iría todo batiburrillo digital, todo lo que sea cacharreo. Y aquí en el secundario, sí me animo, que no es seguro, que a lo mejor no lo hago, pero bueno, sí me animo, iría a vlogs personales. Lo que dije antes, y ahora entramos a YouTube, YouTube.com, buscamos Salmorejo Geek, por ejemplo. Salmorejo Geek. Pues simplemente no sale con el nombre, porque todavía no lo ha indexado. Sale como Yoyo Fernández, pero si le picáis a Yoyo Fernández, sí viene Salmorejo Geek. Cállate ya. Entonces, lo he dicho, si estáis suscritos, no tenéis que hacer nada. Seguiréis suscritos, no tenéis que hacer absolutamente nada. Y nada más. Yo creo que con esto ya estaría, con esa era mía. Simplemente, Yoyo Fernández, mi canal de YouTube, de toda la vida, donde subo vídeos, covers, vídeos de una Xiaomi, veo en cuatro cómo sacar la cápsula y que dura 17 minutos. Me han llegado insultos nuevos a este vídeo, de 209.000, madre mía. Y el canal cambia de nombre, Salmorejo Geek, y cambia de URL personalizada. Que aquí no debería venir Yoyo Fernández. Aquí, hasta que Google cumpla, hasta que YouTube cumpla, la nueva URL personalizada sería youtube.com barra Salmorejo Geek. ¿Ok? Todo correcto y yo que me alegro. Entonces, nada, simplemente eso. Dejaros el aviso. Salmorejo Geek soy yo, Yoyo Fernández, y la URL nueva URL. Canal secundario, Lino Fernández. No lo miráis, lo voy a repetir. Algún día, si me animo, si lo creo conveniente, lo convertiré en un canal más personal. Y enseñar cosas de campo, de esto, del otro, en fin, ya sabéis. Y ya está. Ahora es Salmorejo Geek, canal de YouTube, el podcast Salmorejo Geek y el blog, como siempre, es Salmorejo Geek.com Muchas gracias por la atención, 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 atención prestada, atención, atención prestada. Un saludo, y en fin, nos vemos en otro vídeo por aquí. Chao.